Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Karma Support, que creí que la había traído al canal, el AS7, parece ser que no, así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Estoy jugando con argolla aquí en bot. Hola. Hola. Y bueno, por cierto, ya sabéis que maestrías y runas en la descripción, en un link. Y bueno, venga, vamos a darle loco. Vamos a llamar a Iker Rhaenix. Dios, el Yasuo, van a desplazar. El phantom ball. Olin. Oli, caracolin. ¿Qué tal? ¿Y el y tú? Joder, es acojonante, te tengo al mínimo y se te escucha súper alto. Joder, que micro tiene eso. Yo soy loba. No, se ha cojado jungla, a ti te te ha tocado Yasuo, gozátelo. Te voy a bajar un poco más porque se te escucha jugando. A ver, habla. Porque vengo con ánimos, yo he entrado y vosotros estáis un poco de bajón, ¿qué os pasa? Pero qué cojones que la tengo al mínimo. Pero tío, ¿qué? Bájate el micro tú. Sí, bájate el micro, eh, Estefi. ¿Y no puedo bajármelo? No, sí, el curso, sí. No, sí. No. Pues vale, puso... No lo sé. Minimici, mira, a ver. La verdad es que no lo sé. Vale, da igual, da igual. Te tengo yo al mínimo. Yo os lo digo más que nada por los clics de tu ratón. Que se escuchan que se me hacen los míos. Hay uno aquí, eh. Que se me tiques, Miki. Ay, qué pena, no le ha dado. Vale, venga, vamos a concentrarnos. Una zona. Oh, qué interesante. Uy, qué mal. Qué mal la saco. Lo único que he encontrado una zona, lo del pokeo y eso, pues como... Se me quedan un poquito las ganas. Se va a curar. Tened pendiente, chicos, que la Q de karma hace daño en área, ¿vale? Vale, explotar. Al dar a un objetivo, hace daño en área. Y... Vale, ahí no he dado. Joder, macho, no estoy dando una, eh. Cabe una hostia. Alguien está hacia gato. Vale, ahí le he metido bastante, perfecto. Dale, dale, dale. Aprovecha, aprovecha. Dale, papi, dale. Dale, 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 dale. Ahí está. Uy, cuidado, cuidado. Quizá no tiene que haber usado la instalación. Pero bueno. Al menos me estoy forrando ahora, así que yo feliz. Hostia, saco. Ven, 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 ven en el escudo. Toma. Creo que te salvo, eh, con el escudo. Te he salvado. Tío, se lo hemos hecho de flipa, niño. No te esperabas ese flash mío, eh. Es que te han metido la instalación y se han ido, la instalación al prender. Y se han ido en plan, buah, este ya está muerto. He hecho yo flash, te puse el escudo ahí. Amor de support. Vamos. Ha sido bueno, ha sido bueno. Sí, la verdad es que sí, eh. No se lo esperaban, yo creo. Se han quedado en plan, hijo de puta. Lo que ha pasado, que cuando hemos trateado, Jin, yo creo que se ha subido la E. Sin querer o algo. Y se ha subido la E en vez de la Q. La W. ¿Ha usado algo, saco? Sí, prender. Mira, está aquí, está aquí. ¡Holi! Bueno, pues me quedo los cuatro... No, tío, tarde. Ha estado un poquito en echar el enlace de flechas, ¿no, amigo mío? Jeje. Jeje. A lo mejor te vas a con a mí, ¿eh? Ten cuidado. Pam, 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 pam. Tú, tú, tú. Sí, con... Con Yasuo a B2. Me he liado. Que no me he liado nada, vamos. Es que estás en directo, estás nerviosa, es normal. Sí, a mí también. Odio a los Yasuo. Yo creo que está aquí, saco, ¿eh? Es probable, pero... Es que lo que le pasa a este bot es que tiene muchísimo boost. Como te pillan de una... ¡Buena! Te ven de una soma en taparos aquí, macho. Que te queda, pues, eso. Fino filipino, te ponen. Pues nada, habrá que jugar más defensivo. Que con Carmen encanta jugar al arreglo. ¿Puedo bajar del volumen? No, no, ya se escucha bien. ¿Seguro? Sí. A ver, ¿ahora? ¿Mejor? Un poquito más abajo se te escucha, sí. Creo. Creo que sí. Piensa en mi escudo, tío. Yo es que lo baiteo, el escudo de karma. Pero la gente luego no se lo espera. Por eso te lo he echado ya al final. Bueno. Bueno. Bueno, lo que podemos hacer es, en cuanto tenga yo la ulti, que me queda 9 segundos, tirar la ulti con la W y así me curo. Voy a full, me meto ahí hasta la cocina. Y ahí es cuando la gente la termina cagando. Creo que te puede matar y no. Vamos. Va, es que me cuyo un huevo. Ojo, me curo un huevo. O sea, está un poco lento, ¿eh? No has tirado ni en las de flecha, cabrón. Vale, 25 minutos a 37. Uf, no saca, ¿eh? O sea, no me gusta. Ya, sí, no saco. Porque como hemos tenido que vaquear. ¿Con quién estás actuando? ¿Con argollo? ¿Con no sé? No, 5. Somos 5. Ah, sí, sí, somos todos subs. Somos todos subs. Son todos subs. A ver si les puedes hablar. En español no sé por qué Sado está hablando en inglés. Por eso te he preguntado. Sí, me lo acabo de mirar ahora. ¡Titua! Toma. Talgo, cariño. Mira, está leasing. Hi. Es valesín. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant No podía estar más Podríamos haber aprovechado ahí, fíjate Había gasto el básico Era un minion Ahí intenta pokear, cuando gaste el básico ese Si ves que Sona está un poco alejado, ahí intenta pokear A lo mejor hasta se lo hacemos Miramos un poquito a mol Toma Vamos, vamos, vamos A mi caso No, que fail mío, fail Ay, Dios mío, por favor No me lo tengas en cuenta, toma judo Ay, Dios mío Toma fail That fail No lo ha visto, ¿no? Que parece que quería romper la piedra Aquí en la pared, porque joder, se me ha ido la Q Ay, Dios mío ¿No lo has visto, tío? Que ha sido una de Mira, mira Le doy a Sona, mis cojones Joder Le ha rozado una nalga Madre mía Tenía complejo de obrero aquí Intentando tirar la pared Joder Cago en la hostia Aún me piro Ya me he podido reportar, chicos Me puedes reportar, así Te lo permito, vale Pusok Vale, chicos Nos pillamos la piedra del ward Lo más importante De support Que luego hay gente que no se lo pilla Porque es así de guay No Ahora vale De Drick up, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Este Adri sabe Todos podemos fallar ¿Ves? Aprended ese sub Ahí ¿Ves? Lo bueno es tener esa actitud Y reírse de uno mismo ¿Ves? Complejo de obrero, chicos De mí De uno mismo Dice el chico este No de otra persona Guapa Se ríe de mí Bien Me farmé un minion Que la F no se dé cuenta Paraparam Parampito ¡Ostras! ¡Dios! Es que eso no Ya Es que no cura, ¿no? ¡Vamos! Que se ha ido la ECE ¡Hostias! ¡Ahora sí! ¡Uh! ¡Guay! Ese flash No lo ha jugado con ese flash, ¿eh? ¿Qué tiene ese? Bueno ¡Oh! Perra Vale, bien Menos mal Que he hecho flash No he llegado a hacer flash Lo que quería era que ella también gastase el flash He hecho el flash rápido Y lo único que me ha hecho ha sido la Q En vez de la Q y el básico Me llega a dar el básico Y me habría muerto ¡Guau! ¡Eh! 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 Esa ha sido velocidad, ¿eh? Pues sí Está ahí rápido He hecho Titua, titua Ah, que han intercambiado líneas Bueno Ah, sí Habrán hecho Ram Sí Eso Que diga Joder, si te escucha Ahora te subo yo, tranquila A ver, habla A ver, ahí A ver, habla Hola Vale A ver, habla ahora Ahí, ya Nada, te estoy vacilando, tranquila Ya estás bien Ese es el support, ¿eh? Eh, ahí Jin La verdad es que lo ha hecho bastante bien Ha salido del segundo golpe de mi ulti Con la Q Ha hecho flash y ha salido del segundo golpe Si no habría muerto Y tú habrías sobrevivido No estaciona, ¿eh? Ya, espero Yo tengo miedo Coño Vamos Buenísima Wow Vamos Pero Aprovechate, melón Oh, Dios Ah Ven aquí, ven aquí Jejeje Ay, me dio No me... What the fuck Ah, ah, ah ¿Qué hace esta aquí? ¿Qué perra, tío? Joder, eso ha sido por ir tan a full Que no lo he terminado guardando Muy buena Eh, buenísimo Buena, buena, buena Mira cómo ha mejorado Uh Tupacalinger Lecafaker ¿A que sí? Buena esa Syndra, ¿eh? Se stun ahí Triple Cuádruple Oye, ¿el Shaco está ¿Está o no está? Nivel 6, sí Creo que sí El único que ignore las líneas Pues es otra cosa Menos mal que ha hecho la ulti Jarvan, ¿eh? Si no morías Así El daño de la ulti Jarvan Ha sido lo que Te ha salvado Yo qué sé Yo estaba Yo estaba buscando el flash Mira qué bien utiliza su Mira cómo caí Que ahí sea Ah, mira Mira cómo ha dicho Esa aquí Esa aquí la es mía Bien Voy a... Ostras Uy, te jodió el vaqueo ¿Me podría haber puesto adelante? Sí, lo he hecho No Se me piró la pincha Estás un poco jodido, ¿no? ¿No es, eh? Me han dicho Vamos, Jarvan 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 Coño, lo que le ha metido No tengo nada No tengo nada Hostias Se ha quedado nada, ¿eh? Shaco hoy Que es un Shaco Es verdad, es un Shaco Retirada Yo tengo el escudo Si veo que aparece ¿Tú no estás papakeando, cabrón? Sí, pero me tientas Ay, mira cómo le tientas el support Vámonos Run Run Viacho Buena Ay, ay Vuelve hacia atrás Tanqueate toda la torre En vez de irte con Lee Sin por ahí Ah, vale Que él también se ha ido Claro, aprovechándole todo Estas tanqueando Ha dicho Hostia, mira Run ¡Ulti de hace! ¡Ulti de hace! Hay que marcar un gol Vamos ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Tenía que decirlo, tío Espera ¡Oh! Ya alguien Sí, sí, sí Vámonos Word Sí Me has jodido ahí una ola de la entera Por pararla ahí Ha dicho tú No farmeas Joder, macho Ya va Eh, eh, eh Nada Es que me da Es que Jhin tiene mucho daño, tío Si no, no lo hacía más Y más con zona Que tiene el Señor del Trueno Y es que ¡El guard, el guard! ¡Hay que romperlo! Bien Jijiji Toma, Q Toda la boca, niño Es que en sí Le reventamos y tal Y de repente Da un básico Y es como Venga, tú Y eso que no se lo ha acumulado Ya, vamos Se lo ha acumulado y te cagas Encima que Como con la Q de zona Aumenta su daño Claro, es que es eso Pero Realmente con el cuarto Me maximizo la E, yo creo, eh Sí Me voy a maximizar la E Es que Con esta vez es que se maximiza la E Pero es que La W me mola mucho Pues sí, venga Vamos a pensar un poco en la E, eh Que para eso somos support Creo que es Lo que tiene que hacer el support, ¿no? Creo Es ese, eh No hay que ver conmigo, tío Se van arriba Se van abajo Pero no hay que estar el centro Ya subo No me cojo de la otra Bien, ya subo Bien, ya subo Sí, sí, sí Estoy por la zona, eh Vente que te doy escudito Y tengo asist Mierda Pues me ha dado 180 Oh Ah, que va a 06 ¿Quién va a 06? Yasuo Yasuo y Camila Es que han venido al medio Y no los he dejado Yala, que chula, eh Chula Chula Vale, vale, tú chula Oh, saco, 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 saco Uy Oh, bueno, Camila Da igual O los dos Sí, claro Me has tuneado ahí, ¿no? Vamos, anda Anda Corre conmigo Corre with me Ostias Tengo miedo No, ese general sobraba, tío Muchas gracias Pero sobraba, loco Pero mira como cuida su support Ulti Esta es mía, Lee Sin Vale, esto no lo tenía que haber hecho Porque si el support Pero es que Hostia, saco, saco Voy pa' allá, voy pa' allá Te pongo el escudo Bien, tengo asist Dale, dale, dale Bien, tengo asist Cuidado Ya, joder Aquí viene todo el mundo Party, party hard Aquí en bot, eh Sí Fiesta en bot Oh, oh Tengo miedo Quita el esquí Aquí, joder Ha hecho Ha hecho flash y todo el cabrón Ya se uno, F Ahí no tenía que haber medicido Tanta peligro Bueno, le meto un W Pero nada, lo he hecho a apuesta Para fedearle un poquito Ahora dinero Claro, claro, coño Por eso lo he hecho Si, no, no morí, eh 20 segundos, eh Padre el Drey Sí No no, no, no. No no, no. No, no. No, no. Sí No El Lee Siné está yendo full full daño, ¿no? Sí Joder, costelando Nos van a venir lo más seguro, ¿eh? Tenemos que romper ya la tier 1, ¿eh? De bot, que joder, macho Uy, la stone, ¿eh? ¡Toma! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Vámonos! ¡Ay, que era la copia! ¡Qué perra! Sí, era la copia ¡Oh, ahorita le hicieron! Por ver, coño No, una caja ¿Vas a comérnosla? Ha roto el este No, ha roto el este, ha roto el este, ¿ves? Está por ahí Por eso yo sigo para adelante Y ahora vuelve a torre, ¿eh? ¡Qué mierda! ¡Shut! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rum! Mira, al Drake Uy, me la quedé yo, en serio Ni le he dado la gu El buen básico No se le duda al vértigo ¿Al vértigo? Al vértigo Vale, ya tengo la vaina esta, ¿eh? La redención Se me hace raro jugar de support Hace mazo que no traigo un gameplay al canal de support Pero mazo, ¿eh? Pero la tira Es ese Vamos, 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 tú Argollo, argollito, vamos Vamos, vamos, vamos Mira, ¿quién está aquí? Mira, ¿quién está aquí? Mira, ¿quién está aquí? Mira, ¿quién está aquí? ¡Compia! Ay, me subí lo que doble, mierda Joder, se ha caído un siglo de la torre, coño, perdón Vas a romper ya ¿Te gustan las curvas? ¿Te gustan las curvas? ¿En serio? Dice esas Uh, qué pendeja Bueno, es Asindra, ¿eh? Tope 8-1 que va Me refiero al arco Ah, vale, vale Se refiere al arco Guiño, guiño Ay, coño, me he equivocado de botón Mierda Me he equivocado de botón Quería poner un guard Como antes lo tenía en el 1, creo No, por tal no lo hice Ya, pero rompemos esto Voy a bot, ¿vale? Cuño, suena Cuño, Yasuo Ah, corre Ah, tengo miedo Ah, te equivé, guay Corre Run Va el otro Dale a la planta Tu paña Ataba por culo No te quiero aquí Uy Pero esto, ¿no hay nadie? ¿Y mi equipo? ¿Nadie, nadie? Joder No sé Yo he ido de aquí Aquí Y digo, yo que sé Vendrá alguien Nadie me quiere Todos me odian No, Lee Sin Sí, sabía que vas a decirle al huesanito Sí, sabía que ibas a decirle al huesanito Que se fedea el Yoshua Ya, se está fedeando, eh Eso no me gusta, eh 2-8 va No es muy feed, eh Sí, cuidado Cuidado, eh Cuidado 2-8 al Yoshua me mata Bueno, me mata 0-8 también Pero Es que la Q de camión está rotísima Como te dé bien Y es que daño verdadero en sí Un saludo a Black Un saludo a Jonathan Ya, arvan Ya, coño La ultima hacía falta, cabrón Joder, el otro Mir, mir Me voy a defender Vamos a romper esto Por si acaso No tiene muro ¿Dónde va el otro? Motivao Puta caja Vamos a aguantar Un, dos básicos y una Q ¿Qué? ¡Curo, curo, curo, curo! ¡Ah, ah! ¡Uy! Me va a matarlo, ¿sabéis, no? Por favor, dejá el peguillo Ha hecho Ha hecho flash y todo, Jinchi No me escapaba ¡Qué asco! Me habéis dejado a Lone ¡Ay, Lee Sin! Pero pone el guard Ahí, en diagonal Me lo ha puesto en recto Y claro, en recto Pues lo ha seguido dando Aún así Y que ha matado, chico ¡Has matado! ¡Has matado! 4 o 5, va Pero sí, tío Has matado ya 4 veces, tío Tú un proazo Tiene más asist que yo Ahí me metí Hasta la cocina La verdad que estoy jugando con el culo Habrá que concentrarse Mi labor ha acabado aquí Hasta luego Que me chasea Que me chasea Me estoy yendo, ¿eh? ¿Qué es esto? No, a verte la vuelta Que estaba Jarvan, tío Dragón En un minuto, ¿eh? Ay, mía Jarvan Jarvan, ¿sabes? Joder, hasta la cocina, amigo De que sí Ay, esa Q Chaval No tengo redención Qué pena Joder, ¿eh? Tres kills ya ¡Ay, coño! Joder, y se me olvidó Lo de los minions ¡Shit! ¡Ah, le esquivé! ¡Tengo a continuación! Joder, con los putos movimientos De la E Que asquito En serio Qué asco Jódete Buena ¡Noooo! ¡Cabrones! ¡Curre! ¡No! ¿Cómo digo esto? ¡Qué asco, coño! Joder Qué asco, Jhin Joder, maldita saco Más, si es que tenía Solari Pero, coño No me esperaba saco ahí Yo mirando al otro Toma Tola boca, niño Hasta luego Joder Se ha quedado ahí tumbadilla En el suelo Tomando la cesta, ¿no? Aquí la chica de las curvas ¡Ay, redención! Del arco Del arco Relación al nivel Al nivel que tengas No sabía No sabía No sabía lluviaza ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder, macho! ¿Cómo aguanta esa zona, niño? ¡Wow! Buena ulti De Jarvan Corre Corre por mí ¡Rum! Tengo redención ¡Vamos, Raon! ¡Vaya! ¡Vaya, tomo por culo! ¡Vaya, tomo por culo! ¡Vaya, tomo por culo! Está saco detrás Está saco detrás Va para aparecerle a Lissing Me encanta Se lo hacemos, ¿no? Pero Se ha hecho invisible Se ha hecho invisible Puso Vamos, Jarvan ¡Hasta la cocina! ¡Ven aquí, Syndra! Pues no Voy yo solo Yo soy el support Me necesitan a mí Bueno, yo hago daño también Ya, pero yo soy el support Yo ayudo a mi equipo Bueno Coño Toma, toma, toma Te ha gustado eso, eh ¡Venga, mira cómo se ha quedado! Pero, mira Me está fácil Un básico Hijo de puta Ese básico Le voy a dar el básico Toma la W A ver, Gago Dime un nombre Dime un nombre campeón Que le doy Con la ultima ¡Gin! 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 Tengo un escudo, eh Tengo un escudo ¡Oh! ¡Oh! ¿Esa te ha gustado? Bueno, bueno Golazo Dime un campeón Que se la tiro ¡Hasta que el otro! No te he dicho Casper, ¿no? Lo sabes Tiro Es que, ¿qué asco Me da Yasuo, tío Venga Por culo, coño Ya Mira, me ha hecho flash Y no me he pillado La tía Lo siento Y si no puedo hacer más No puedo hacer más ¡Oh! 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 ¡Venga, trolaísmo! Sigamos Ay, que Slagho Mato a Sase ¿Qué cojones? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué ha hecho, tío? ¡Coño! ¡Caula, hostia! Ya es que, puto saco, tío No me lo esperaba para nada, tío Uy, y encima se ha salvado, tío Habéis matado la copia Y han matado a Sase Doble explosión Pues nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido el gameplay? Siento si no lo he hecho muy bien Pero bueno Yo me lo he pasado bien Chao